Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación a los organizadores. Y bueno, a veces la seriedad que implica en los encuentros posibilita lo que es intrínseco a la literatura o que por eso me gusta leer. Y son los grandes equívocos. Dentro de la literatura hay grandes equívocos. Así como en toda narración tiene una mentira verdadera. A mí me gusta que en todas estas cosas que de repente son serias haya grandes equívocos. Mi libro En seres menores ha sufrido consecuencias graves porque se llama En seres menores. No son en seres, no son en seres domésticos, no son varios menores que tienen llamadas de libro. Y el diseñador, ustedes pueden ver el libro, se encuentra allá a la venta con mi agente literario. Mi agente es ella, mi agente literario, muy dirigente, les bajaron a ofrecer. El libro de E, C, de señores, es que también el diseñador equivocó y puso una estufa. El diseñador, entonces, no, no hay ningún problema. Los equívocos, al contrario, eso es lo que alimenta la literatura. Yo les agradezco también a los que se han hecho dado su deseo una humanidad de hace tiempo. Y hemos compartido lo que sería esta venta literaria que a ustedes también les quiero compartir un tanto de ella. Y obviamente los encuentros literarios con esta tertulia posibilitan lo que quizá no nos volvamos a hacer hasta dentro de 12 meses o cada vez. Entonces, si consiguen pedirlo, no se los puede dejar 12 meses de interés, ni ahorro chiquitos tampoco. Al contrario, los invito a que adquieran, no solamente los espectrales que yo traigo, que son pocos, extraños y pagados. Ya no los volverán a encontrar. Y los adquieran para regalar los 24 de diciembre, sino el 28 de diciembre, como una buena broma a un enemigo que tenga ustedes. Les voy a compartir un texto, tratando de invitar, como todos ustedes han hecho con su lectura. Y espero que apaguen sus celulares y enciendan sus oídos. Y luego platican, como dicen en el escuelo. Les voy a compartir todas las noches son partes. Tiene una pieza figurada subeca que dice, ¿Cómo puedes tener lástima a una gala, a una hierba? 1. Al cerrar la puerta, escuché los ruidos que decían que no tenía fuerza para salir otra vez y correrlos. Me envíe otro vaso de ginebra para librarme del nerviosismo que me tenía atrapado. Puse el disco, grabando el sacerdote al viejo y me recosté en el sillón. Sentí el cuerpo entumecido, pero creo que comenzaba a recuperarme. Se ven los ojos y me quedé llevando por la línea melódica de un saxón lejano. Graciela, la veja y extraña Graciela, ojos verdes, andaba ligero, bruja de medianoche, gaceta semanal, no deje de te quedaras. Te miraron tus ojos cruelos que quisieron dominar mi ánimo aversión. Mi repulsa instintiva a tus bromas, a tu manera de ser. Tú me encontraste, yo tenía que perderte. 2. La fiesta estuvo animada, pues Benjamín nunca dejaba de ser un buen anfitrión. El alcohol, más que el baile, hizo rápidos estragos ante la concurrencia. Gente desconocida que al amanecer se pregunta su nombre después de que se han recorrido el cuerpo durante la noche. Así fue como supe que Graciela era Graciela. Amanecí en su casa, sobre su cama y entre un nudo de brazos, comijas y piernas. Le dije gacela con equivocación, o creo que por su comportamiento nocturno, aunque según pude comprobarse más después, le decía otro sobrenombre más acorde con sus movimientos ágiles y saludables. En cambio, para ello fui su gacito Rogelio. Nada más contradictorio que esto mismo. Entre tres kilos más distribuidos, lo único ágil que se me puede detectar es la velocidad para devolver una luna. Y de los gatos, ni hablar, los odio proporcionalmente a como adoran los perros. Pero me gustó a Graciela, armada en la noche, y está visto que el deseo vuelve contesendiente al más trajeo. No podré olvidar esas noches en que, aparentando timidez, Graciela llegaba a tierra y en un instante unificado de roncornio por el zapato soltero. Yo me consideraba afectuoso y moderado, sin exceso de estilo técnico. Pero, como decía, el caballero turco era un derroche de fuerza física y de apelación a la fuerza voluntaria. Mi paso de caballo viejo se encabritaba con la felina sobre mi lombro. Cada semana nos revolcábamos curiosos, secudiendo a la cama con violentos espasmos. Las armas sobre debajo de nuestros cuerpos que gritaban y soltaban chispas que incendiaban la sangre pintada por las filosas uñas de la ciega que se habían afianzado a mí. Mientras su lengua se entretenía con mi maneja, yo la sacudía, la volteaba, me enredaba con ella subiéndome en sus pechos endurecidos, me apretaba con sus piernas ardientes, me ostrofía con su sexo húmedo, y todo se volvía líquido y cadente. La noche, la cama, nosotros. Lenta y agujalente, seguido escurriendo por mi cuerpo hasta quedar descansada entre mis piernas. Tres, amanecía, y ya en la ciega se había marchado dejando mi exhausto, adormido, y, como recuerdo, un perezosco gato que iba saliendo entre las almas marchadas de sangre, un odioso gato que cada semana yo arrojaba el otro día de frente. Así pues, cada domingo descubrió las gracias de la ciega, un cuerpo cada vez más cicatrizado y débil, y un gato nuevo en mi recámara. También en el Madrid se iban acumulando los bombidos de abandono de Willy Cabrera. Cada gato le dio su nombre firmado y sellado con un beso de la ciega. El divino Edgar, Johnny García Ponce, en Cotacea. Cuando ella aparecía los atos por la noche y me preguntaba por ellos, yo le mentiría. Todos los gatos se van. Deberías aprender que los gatos son volubles y en pie que son poetas. La última noche llegó con el único gato que no corrí de la casa. Este, gatito mío, sí te será fiel. Nos tomó dos botellas de vino tinto, puso el disco de gato para mí y abrió la luz. La luna se quiso asomar por la ventana. Fue esa noche, entre su cuerpo desnudo, que me di cuenta que había perdido la voluntad. Desabando de que sus uñas, sus dientes y su lengua cumplieran el riesgo de despejar la duda en un cuerpo de cadena y domesticado. Era tarde para cualquier racionalismo. La misma rodina salvaje se repitió en el sillón de la sala. Esa noche vi flamer pequeños pares de ojos. Oí insistentes manujitos que distorsionaron el saxofón del gato mayor. El aire desigualdado y graciosa cada vez más fuerte y bien focado. Encontecido con una piel suave y más ganas de chupar y sudar los escondidos entre el pelambre y recorrer ese cuerpo cada vez más amplio y elástico. De entre las sombras, unas lenguas cabalosas y rispias recorreran tus naves y mis piernas. Te aljabas con ese potás que lo impensabas y tensa esperabas mi flecha. Tu cuello alargado entre mis manos que espadas mientras mi lengua buscaba tiempas tu lengua. Un vellón por mis costillas me produjo un escarotillo que visó los pelos de mi nuca. ¡Aprieta, gatito, aprieta! Un olor a hierro que enciendió y comenzó a cerrar más y más. La música crecía y los espalmos eran violentos. ¡Muérate, muérate! Que miras y tu cuerpo se pensaba al máximo y yo he mojado. ¡Más fuerte! Juegos artificiales, círculos luminosos, maullidos, saxofón y un espíritu que detuvo la noche. La luz de la luna me sostiene el ojo de baldío completamente sucio, arañado y con varios labios de sangre en el rostro. Cuatro. ¡Llegué en un hilo!